Mediante el Decreto Ejecutivo 139, el presidente Novoa dispuso al SNAI realizar los procedimientos administrativos para la repatriación de los extranjeros privados de la libertad con sentencia emitida en Ecuador. El jurisconsulto Christopher Gallegos detalla en qué caso se puede dar paso a la repatriación. El especialista detalló que la repatriación de presos ya se lo ha realizado en anterior gobiernos, pero aquí explicó que no se debería expulsar a todos los extranjeros que se encuentran dentro de la órbita penal. Pero recalcó que para no afectar la cooperación internacional, el Estado deberá repatriar a los internos que son solicitados por sus naciones. Lo que se tiene que hacer es, lógicamente, repatriar a las personas, por ejemplo, que sí están vinculadas con estructuraciones del crimen organizado como tal, o quizá tratar de trabajar en otros casos, más bien de extradición, hacia otros países en donde, lógicamente, estas personas eventualmente podrían estar siendo requeridas. Pese a esto, el experto no cree que exista una ruptura diplomática. Pero, lógicamente, habrá que ver cuál es la posición de los presidentes, cuál es la posición de las cancillerías o de los ministerios de Relaciones Exteriores. En el CPL Turi, un total de 81 privados formarán parte del programa de repatriación, según informó el gobernador de la SUA y Milton Benítez, informó José Andrés Arias, Unción Televisión.